Ustedes han escuchado el caballero de la salsa, ustedes han escuchado el maestro de la salsa, Corillo, el sigal de la salsa, ok, mírenlo aquí, está en Colombia, está en Santiago, está en Puerto Rico, también en Puerto Rico un poster, y un pan de amigos los retratos y me lo envió, loco, mírate este, yo, genial, este es lo más genial que yo he visto ahora mismo. Lo más grande que tiene, y ahora más, porque está con el jibarito de saludos, el invidio número uno, así es que nos vemos, suerte y éxito, de Hayuya pa'l mundo, de Hayuya pa'l mundo.